La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Reforma Continúa. Apocalipsis 18 y el versículo 1 dice así. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, ¿qué tres cosas nos dice Juan acerca de este ángel de Apocalipsis 18.1? En primer lugar, el pasaje dice que el ángel viene con gran poder. Esa palabra poder que se usa acá en Apocalipsis es la misma palabra en griego que se utilizó cuando Jesús habló a sus discípulos y les dijo que tendrían poder sobre principados, potestades y sobre el mal. Entonces, en San Mateo capítulo 10, versículo 1. Por eso acá se dice que este ángel viene con gran poder. O sea, es un poder extraordinario. Es un poder sobre principados, sobre potestades y sobre el mal. En segundo lugar, el pasaje dice que el ángel viene para alumbrar la tierra. Las verdades que deben promoverse, en realidad deben hacerse como una luz para que alumbre a la tierra. Y una vez que esa luz viene, la oscuridad ¿qué hace? Pues se desaparece, se desaparece. Por eso los verdaderos cristianos llegan a ser luz para el mundo y la palabra Señor es luz para el mundo. En tercer lugar, el pasaje dice, si leemos ahí más adelante en Apocalipsis 18.1.4, dice esta parte de la Biblia que el ángel viene para anunciar la caída de Babilonia y hacer el último llamado al pueblo de Dios a que salgan de Babilonia. Es decir, el ángel viene a decir, ha caído, ha caído Babilonia. Pero también hace un llamado, salgan de Babilonia. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esta parte? Dos lecciones muy importantes. La primera lección. Dios ha levantado a un pueblo en el tiempo del fin para que al igual que los grandes reformadores se anuncie e invite a las personas a que crean. ¿Crean en qué? En la Biblia como su único credo. En Cristo como su única fuente de salvación. Que crean en el Espíritu Santo como su única fuente de fortaleza y de convencimiento. Que crean en el regreso de nuestro Señor como su consumación de todas sus esperanzas. Que tú y yo seamos esos mensajeros de Dios. Segunda lección. A los tres ángeles de Apocalipsis 14 se les suma un cuarto ángel en Apocalipsis 18. Este ángel da poder a la proclamación de los tres ángeles para que la tierra se ilumine con la gloria de Dios. Ahora, ángel significa enviado. Tú y yo somos enviados a cumplir esa misión del cuarto ángel con el poder de Dios. Que se pueda cumplir en tu persona y en mi persona. Dios te bendiga. Soy Eber Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.